Desde la Asamblea Nacional Andaluza y desde el Partido Nacionalista Andaluz, vamos a exigir a la Fiscalía General del Estado que actúe de oficio ante el pueblo de Corintés, en Sevilla, por delito de odio y de violencia por los actos que han sucedido allí con el simulacro de fusilamiento de Carlos Puigdemont. Aquí no habíamos visto más fusilamiento en España que los últimos fusilados de la Guerra Civil. Tuvimos que sufrir cómo se fusilaba a Federico García Lorca, cómo se fusilaba a Blas Infante, y hoy tenemos que soportar cómo se vuelve a fusilar desde la derecha más extrema, desde el fascismo más radical, a Carlos Puigdemont. Justicia sí, injusticia no. Fusilamiento nunca más. Ni simulado ni de broma. Así que exigimos a la Fiscalía General del Estado que actúe de oficio contra esta barbaridad. ¿Se imaginan ustedes si en vez de ser Carlos Puigdemont hubiese sido un muñeco de su majestad Felipe VI? Hoy estaría todo el pueblo detenido y el alcalde en la cárcel. Justicia para todos. Y es ignignante. Fiscalía General del Estado, si tienen ustedes la dignidad de mantener la justicia en España, actúe de forma inmediata contra el acto insoportable, incoordinable e injustificable del pueblo de Pulite. Y más cuando hemos visto a una fuerza de seguridad del Estado, como son la policía municipal, repartir cartuchos para fusilar a una persona intolerable. Hoy es uno de los días más tristes de mis últimos años. Tengo un señor por ahí, con comportamientos que no quiero recordar, que se dedica a investigar en el paseo de las cosas. Yo soy andaluz, malagueño, y soy de esos que en el año 2012-2013 pensaba que Cataluña se iba a convertir en una dictadura porque los que gobernaban Cataluña eran dictadores, porque Cataluña se iba a ir de España, porque no iban a robar a todos. Hasta que, como periodista que soy, me fui a Cataluña y me empecé a mezclar con la gente y a ver la realidad de Cataluña. Ese contacto con la realidad catalana fue la que me hizo ver que el Estado español, que la prensa españolista, nos engañaba. Y fue eso, fue ese motivo el que me hizo dar un paso al frente y cambiar de posición. Y en vez de estar en contra del gobierno de Cataluña, ponerme al lado del pueblo de Cataluña. Y por eso hoy defiendo a la República Andaluza y a la República Catalana. Hay gente que va pidiendo pureza de sangre, pues yo no la tengo. Yo vengo de donde vengo y vengo de defender el andalucismo, que pensábamos que la Constitución del 68 era la solución. Y hoy nos hemos dado cuenta que no es la solución. Por eso hoy estamos en un partido republicano y soberanista. Y apoyamos el soberanismo andaluz y apoyamos el soberanismo catalán. Y esa es la conversión de la que me siento orgulloso y de las que deberían de sentirse orgullosos aquellos que cambian de posición.